La horna luce feliz su pancita de embarazada a meses de casarse con Richard Acuña, ya no lo oculta, Brunella Horna ahora muestra muy feliz su pancita de embarazada y es que la modelo renunció hace algunos meses al programa América Hoy, pues ella comentó que había tenido el peor susto que una mujer puede tener, esto en clara alusión a que tuvo una amenaza de aborto, pues como se sabe Brunella Horna se encuentra embarazada de Richard Acuña y ahora después de meses ha vuelto a aparecer en sus redes sociales y está confirmando prácticamente esta noticia, pues a ella se le ve muy sonriente al lado de sus amigas y con un lindo conjunto de color fucsia, donde se puede apreciar su pronunciada pancita de embarazada, pues la modelo ya tendría cerca de 4 meses, así mismo el portal de Instarándula la captó en el aeropuerto, donde se le puede observar que está caminando de lo más normal, revelando así que su embarazo ya no es tan riesgoso. Brunella Horna intenta ocultar su pancita de embarazada en el aeropuerto, los rumores de embarazo de Brunella Horna son cada vez más fuertes y esta vez la ex conductora de América Hoy fue captada por el portal de Instarándula en el aeropuerto mientras esperaba a su esposo Richard Acuña, sin embargo un detalle llamó bastante la atención ya que la modelo habría intentado ocultar su supuesta pancita de embarazada. En el video compartido en las historias de Instarándula se puede ver a Brunella Horna en las escaleras eléctricas del aeropuerto mientras luce ropa holgada, como una chompa gruesa verde y una casaca blanca grande, además de pantalones sueltos. Curiosamente la modelo pone su pequeño bolso frente a su vientre. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.